¡Buenos días a todo el mundo! Estamos en un nuevo capítulo de El detective del lado oscuro con la inestimable Lauriel. Nos estamos dedicando a pastorear niños. Este es nuestro nuevo trabajo. Coger niños de Pixel y pastorearlos. Él es el fangor, por cierto. Es el dueño del canal. Trabajar es muy discutible porque no nos pagan de ello. Como muchos somos voluntarios. Vamos a ver. Ya hicimos dormitorio y despacho así que nos vamos a la cafetería. Tomárenos algo. ¿Por qué has pensado en voluntarios y no en becarios? Que es el universal para... Haces el mismo trabajo que una persona pagada con contrato de persona, pero no te pagan con contrato de persona. Porque no tenemos contrato tampoco. O sea, un becario. El becario necesita un contrato de becario, ¿no? Quizá. O sea, un contrato de prácticas... Algo. Un acuerdo con la universidad. ¿No tenéis que firmar nada? Yo no recuerdo haber firmado nada. Pero hace muchísimo tiempo. Hace como, no sé, 90 años o algo así. Sí, algo así. 200. Vamos a ver esto. Menú. Estofado, ¿no? Preguntes de qué. ¿De qué es el estofado? Venga. Oiga. Cacerolas, parecen nuevas. No sirven para el microondas. ¿Me puedo llevar una entonces? Vale, no las necesito. He obtenido una cacerola y he puesto sonido de cacerolas. Y a esta señora la imaginaba con una voz así más profunda de camionero, pero ya le queda bien esa. No, 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 no. Esta señora tiene la voz que tiene a fuerza de fumar un montón de cigarrillos y tomar cazalla cada día. Por eso tiene esa voz. Lata. Perritos de la marca no son de perro. En serio, nuestro producto contiene un 0% de carne de perro garantizado. Más les vale. Creo que no hacía falta garantizarlo. Sí que hacía falta. Más les vale. Los uso para cortarle el pelo a Devon. Por eso lleva tu gorra. Tú eras las dos niñas. Qué bien hicimos en mandar al niño aquí, a los Boy Scouts de aquí. Qué bien le tratan y qué bien va a salir de esto sin ningún tipo de trabajo. Parece que la gorra le va más grande que los otros o tiene la cara más pequeña. Voy a decir que modelaron un único modelo de gorra y como el niño no tiene el pelo de las niñas. Sí, iba a decir, creo que concretamente es el tema de que a ellas se les ve el pelo por los dos lados de la cabeza y a él solo de una. Falta ahí una barra de píxel que confunde bastante. Estantes. Tazas de metal, una lata de natillas venenosas del coronel Rubio. Y una caja de polvo de eliminación de radiación radiactiva. Coge ese. Aquí hay de todo. Vale. Si no hemos cogido eso es que no vamos a encontrar nada de radiactivo. Acuario. La última vez que vine estaba lleno de peces de plástico. A esto se le llama progreso. ¿Progreso pa' quién? Sí. Yo no descarto que sea un pez mecánico. Ah, no. Yo estaba pensando que el pobre pez tiene que estar pensando sacarme de aquí o acabar con mi sufrir. Un tubo para depurar al acuario. Creo que puedo llevármelo porque que le den al pez. Digo, iba a decir, en plan, pero que ya está sufriendo bastante el animal. Que vale que es un pez. Y los peces no merecen nuestra solidaridad ni nuestra compasión. Pero al menos, no sé, no abundar tampoco en su miseria. Pero aquí tenemos tres patries con las que hablar en cada escena. Puedo recitar tartas hasta de 34 ingredientes. Ok. A la cantina es a donde hay que venir a por cuchillos. Y mecheros. ¿Para qué quieres un cuchillo? ¿A tu edad no sabes para qué sirven los cuchillos? Espera, ¿qué crees que tengo? Esa no es la respuesta adecuada. No, no, no. Es el problema, es el problema. Es el problema. ¿Quién? Pero no nos ha respuesto. ¿Sabemos para qué sirven los cuchillos o no? Porque recordemos, este pavo es de casa rica. Igual no ha cocinado en su vida. No, no. Este chico compra en el supermercado la carne precortada y luego su criado se la mastica y se la escupe en la boca. ¿Qué tal es la comida? Sorprendentemente buena. Puede que Agnes sea una gruñona con una voz de pito, pero sabe calentar a la perfección cualquier cosa en el micro. Es un arte. ¿Qué? Nos tomamos sus confianzas desde el primer momento, oiga, que ni siquiera se ha presentado. Llámelo un poco de usted un rato. ¿Ha visto a Patry por aquí, señora? Con todo mi respeto. Lo vi ayer. Le dije que se apartará de mi estofado así en el futuro. Lo habría estropeado. Estaba añadiendo ingredientes. ¿Cuáles? O es que no hay ningún ingrediente en el estofado. El estofado es agua. Esto no está precisamente hasta los topes de gente. ¿Y acaso soy policía? A veces hay gente y a veces no hay gente. Pero tú sigues aquí. Filosóficamente es una cuestión bastante profunda a debatir. Es decir, a veces la gente está, a veces la gente no está, a veces viene, a veces se va, yo permanezco. ¿Significa eso que soy permanente en el estado del espacio-tiempo? ¿Significa eso que me da pereza moverme de esta cocina en la que trabajo? ¿Significa eso que me explota mi patrón? No lo sé. Tampoco sabía que eras policía. Me llamó Inspector McQueen. Lo pone encima de mi cabeza. Creo que no. ¿Por qué trabajas aquí? ¿Por qué quieres este trabajo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde te ves en cinco años? Señor, ¿qué hace? Trabajar con niños se adapta a mi carácter alegre. Adiós. Hasta luego. Esta conversación ha sido completamente improductiva. Hombre, no. Hemos aprendido un poco más de cómo Rayo McQueen es el peor entrevistador de la historia de la humanidad. Es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos al lago. ¿No quieres esta gente? Dios mío, frikis del área 51. ¿Son la misma persona? ¿Que se mueve muy rápido? Y se va poniendo y quitando un peluquín. A ver. El agua está hecha de hielo y calor. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Siempre he querido ser un lobo de agua. ¿Un lobo de agua? O sea, como un perro mojado. Como un lobo de sangre normal, pero aprendiendo a localizar y hundir submarinos. ¿Para qué ibas a aprender eso? Pues para localizar y hundir submarinos. ¿Para cuándo vengan? Claro, a ver, Rayo, es que de verdad. ¿Quién es? ¿Los submarinos? ¿Rayo, joder? Hijo mío, de verdad, eh. Míratela. Mira, de verdad, eh. Yo no quiero decir que estás limitadito, pero voy a decir que tus padres te dejaron caer de cabeza cuando eras pequeño, eh. Porque, madre mía. Sí, dejaron caer. Con comillas. El alfa de sangre, Duli, dice que el gobierno es una ilusión compartida que todos experimentamos porque vierden sustancias químicas en el agua. ¿Quién vierte sustancias químicas en el agua? Duli, probablemente. ¿Pero en serio qué es? ¿El capítulo de Rayo McQueen repite todo lo que le han dicho? Sí. ¿Otra vez? En tono interrogativo, o sea, ese capítulo que alguien le dice buenos días y Rayo McQueen responde, buenos días. El gobierno, ese que no existe, ya sabe usted, el que he comentado hace un momento que era irreal. Ahí vamos a dejar la conversación. No le ha gustado lo que me ha expuesto. Oiga, oiga. Que no, que no, que tiene un atención suel muy cortito, como los peces, por eso no los respeta. Oiga. Una lata vieja de gasolina. Está vacía porque la vacié. ¿Dónde? Déjame adivinar, ¿querías hacer un fuego? No, vertí la gasolina en la cama de Devon para que todo el mundo pensara que se había hecho pis negro y con olor a gasolina encima. Así llamarían a urgencias y le prestarían atención médica que claramente necesita. O sea, estaba fingiendo un problema físico para resolver un problema mental. Ya he explicado, ya he explicado mi problema. La parte de que no queremos que otras malas en los roben es como, ¿pero entonces le queréis o no? ¿Cuál es, qué? ¿Cuál es el objetivo? Sí. Ah, bueno, me la ha quedado igual. O sea, bueno. Fantástico, ¿eh? Nevera. Uy. Tenemos comida suficiente para pasarnos días esperando a la bestia. ¿Tú o yo? Todo envuelto en su papel de aluminio. ¿No me la puedo llevar entonces? Hombre, sería un poco feo, ¿eh? Uy, la luna me voy a transformar. Estoy vigilando, luna. Ahí arriba completas los delitos con nocturnidad, pero no avisas. ¿A eso se le llama obstrucción a la justicia? No. No, o sea, tiene un término, pero es otro. O sea, ver un crimen y no avisar, no sé hasta qué punto es delito, pero tiene un nombre. Depende de qué es denegación de auxilio. Eso. Ya sé que la luna no es una persona. No me miréis así. Solo estaba bromeando conmigo mismo. Eres un señor mayor rodeado de niños. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes no ser rarito. Lo mejor que puedes hacer es hablar poco y intentar que esto acabe rápido para que no tengamos que pasar tiempo contigo y no tengamos que juzgarte por tu ancianidad. A ver, la barca es moverse de otro sitio, así que hablaremos con estos dos. ¡Todavía no has venido a verlo! A ver qué. Llevamos, no, sí, sí, no. Llevamos un montón de tiempo esperando a que salga. Creo que nos lo hemos intercambiado, pero da igual, soy el rojo. Y yo le cambio la voz al mío para darle, para darle gracia al asunto. Estamos empezando a aburrirnos. Pero no vamos a irnos sin ver al monstruo. Pues buena suerte. ¿Por qué tenéis tantas ganas de ver a un monstruo? Hombre, pues que sí, es como los dibujos de sus carteles, es súper cuqui. Sí. Somos la totalidad del club de criptozoología de los lagos a gemelados. Siempre estamos a la caza de monstruos del lago, cocodrilos de alcantarilla, krakens, y en invierno, yetis, y ahora nos han hablado de una cosa llamada gobierno, que al parecer es irreal, pero quizá no. La gente no lo sabe, pero en los lagos a gemelados suceden cosas extrañísimas. Bueno, hay gente que sí lo sabe. Como yo. Ah, que va a saber la policía de lo que de verdad te ocurre aquí. Sí, vuelve a bajar gatitos de los árboles y déjanos el trabajo de inspector a nosotros. Pues nada. Tu error, Barry, es asumir que Rayo McQueen es capaz de bajar un gatito de un árbol. Sí, sí, yo no creo que sea... Probablemente mande al criado. ¿No tenéis nada mejor que hacer? No. Pues nada. Adiós. ¡Hasta luego, tío! ¡Que el monstruo te atrape! Bueno, pues les vamos a ver la barca, al parecer. Igual es nuestra y no lo sabemos. Una barca vieja sin gasolina con un agujero. Voy a tener que repararla si pretendiendo cruzar el lago. A ver. Vamos a probar si con los maloiscos podemos tapar el agujero. Ajá. Porque el tablón no te gusta, tienen que ser los maloiscos. Tu primer impulso, o sea, teniendo un tablón, tu primer impulso son los maloiscos, entiendo. Sí. No se queda en su sitio, necesite algo para meterlo ahí. ¡Los maloiscos! Los maloiscos son pegajosos, pero tienen que estar en forma de pasta para que esto funcione. En la cacerola. O sea, que los tienes que derretir. La bolsa está muy pegajosa, así que de momento voy a guardarlos aquí. Efectivamente, efectivamente. He obtenido una cacerola de maloaviscos. O sea, que tenemos que ir al fuego. Dezacer esto. Vamos a derretir los maloaviscos, pandilla. ¡Derretirlos hasta los cimientos! He obtenido engrudo de maloaviscos derretidos. Lo voy a meter en el tablón. Vale, ahora el tablón está pegajoso. Sigue así, equipo. Lo estás intentando muy fuerte, pero no, ¿eh? Que no, que no, que no. Es que das grimita. Déjalo, no les hables. Tuvo con gasolina. Me tuvo en la lata. He obtenido sifón. A ver si lo puedo robar del coche. ¡Atrás! Voy a invocar el zumo de fuego. ¡Ay, la pobre de mí! Va a acabar con sabor a gasolina. Pero entra abajo, supongo. ¡Trapa acá! ¿Qué? ¿La melata de gasolina? Debería haber sabido que está más de su lado. ¿El lado de quién? Soy muy fan de esta niña. Esta niña es, o sea, esta niña es el MVP del capítulo. Solo espero que gane y sea feliz y queme todas las cosas que quiere quemar. El tema está en que ahora mismo creo que hemos dejado nuestro coche sin gasolina, así que como haya que huir, vamos a flipar. Gasolina en la barca. Splash, splash, splash. Ya está llena. Muy bien. Ahora hay que arreglar ese agujero. Pues venga. Un poquito. Ya está arreglado el agujero. Discutible, pero adelante. Supongo que ahora se puede usar la barca. Debería ir a buscar al lago. Nuestro amigo lago. Sí, hombre, ya lo he encontrado. Mira, es ese cacho rectangular que hay abajo de la pantalla. No tengo ni idea de qué ponía ahí. ¡Deberíamos, señor! Es demasiado peligroso, chicos. A ver, quedaos aquí vigilando por si vuelve patria. Asumo que nos estamos refiriendo y nos cruzamos. Claro, no, no. Buenísima idea. Deja a tres niños solos a la orilla de un lago de noche con dos señores turbios que no conocen de nada, agitando pancartas y gritando que se van a comer los aliens. Tú déjalos. Si es que, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar, rayo, cariño? Menos mal que eres tú el adulto responsable y estás aquí para poner orden. Pero si peligro es mi segundo nombre. No, no lo es. Escribe un peligro en todos tus trabajos porque es lo que eres. ¡Tenemos que ir, señor! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir, señor! ¡Tenemos que ir! No es lo más... No es lo más sensato, pero tampoco es que lo sea la mayoría de las cosas que hago. ¡Venga, vamos! Te lo voy a ir de putísima madre, ¿no? Un reportero. Primera pregunta, señor. ¿Qué hace usted con tres niños llevándoselos a un islote en mitad del lago? De noche. Todo mal. Todo mal. Dejarlos mal, llevárselos mal. Todo mal. Hablemos de nuevo con la luna. Vale, es lo exacto. Es literalmente lo mismo. Ah, bueno. Pero hemos cambiado de mapa, maldita sea. ¡Hemos cambiado de mapa! Emily, ¿qué opinas de esto? Es la misma luna. ¿Cuándo vamos a recurrir a la brutalidad policial? No vamos a hacerlo. Me duele la garganta de doblar a esta niña. Me pregunto si este tipo se ha ganado la insignia de hago las preguntas adecuadas. Me voy a arrepentir de esto, pero ¿cuáles son preguntas adecuadas? ¿En qué ordenador han clonado a Elvis? ¿Quién financió el falso descubrimiento de América de Colón? ¿Dónde? Perdón. ¿El falso descubrimiento de América no lo descubrió? ¡Ya existía! O sea, quiero decir, ¡llegó a ella! Hombre, a ver, descubrir para qué, descubrir de cómo. Si ya había gente, ya había animales, ya había plantas, ya había civilizaciones enteras y estaban hasta firmando tratados entre ellas para ver si se mataban o no se mataban, más o menos de la misma manera que Europa, pero empecé con espadas y caballos, con otras armas distintas, no se puede decir que lo descubriera. Es decir, es como si yo ahora mismo voy a mi nevera y descubro la mantequilla. Pues hombre, un poco feo, como descubrimiento un poco triste, lamentable incluso, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, que no. Que si el señor Colón quería tirar para adelante, quería tirar para adelante. Y por cierto, Patri dice que no hay prueba alguna de que América existe y que ahora mismo estamos en un país secreto en medio de los Alpes. Patri está bien. Increíble, incluso viniendo de Patri. A ver qué opina Devon. Si tuviera una cámara, sacaría fotos de bichos, y un pez, y rocas, y otro pez, porque hay más de un tipo de peces. Ese niño también es muy MVP. O sea, se podría llamar Ralph. No toque la cámara, estamos rodando. No, estáis de pie quietos. Es una Polaroid. Una Polaroid en un trípode. Da igual, Dick Brickman va a pillar infragante a ese hombre, monstruo o lo que sea, coño, Dick Brickman. Ya sabes, el del programa de Dick Brickman con Dick Brickman. Dick Brickman. No era tuyo entonces, ¿quieres hacerlo tú? No. Y puedes estar seguro de que no voy a ir a ninguna parte hasta que lo haga. A menos que tenga razones para creer que el monstruo está escondido en otro lugar, lo cual sería una razón para irme a otra parte. Con Dick Brickman. ¡Ey! Yo le conozco. Soy Dick Brickman, informando desde aquí. Con Dick Brickman. El lugar en el que me encuentro. Con Dick Brickman. Para usted. Allí donde esté. Con Dick Brickman. Para las noticias de los lagos agemelados. Con un servidor. Dick Brickman. Dick Brickman. Soy yo. ¿Qué hace aquí? Un servidor. Dick Brickman. Por si no le ha quedado claro. Ha venido a informar. Y la noticia del día es que un monstruo vive en el lago, junto a Dick Brickman. ¿Por qué es la noticia del día de hoy? No es que sea precisamente una noticia de última hora, ¿no? Llevan años hablando de ese supuesto monstruo. ¡Noticias de última hora! La policía admite que se ha habido del monstruo desde hace años. Cita textualmente. ¡Años! Bueno, es una buena reacción. ¿Cómo ha llegado? No veo a su barca. Esa no me es una buena pregunta. La prensa no tiene límites. Y un servidor. Dick Brickman. Es la prensa. Dick Brickman. ¿Qué primitas? ¿Tú crees que es un Pokémon? Yo creo que es un Pokémon. Sí. Pokémon reportero. Una clase nueva. ¿Qué primitas tienes sobre el monstruo? Estamos aquí. En directo. Con Dick Brickman. En el lugar al que nos ha llevado la investigación que ha iniciado Dick Brickman. ¿Qué vamos a encontrarnos junto a Dick Brickman? Vive aquí el monstruo. Conseguiremos una foto firmada de la criatura. Firmada para Dick Brickman. ¿Drick Brickman? ¿Quién es ese? Sintoniza esta cadena tan pronto como un servidor. Dick Brickman da las noticias de los largos ajemelados con Dick Brickman. Tenga algo que contarles con mi voz de Dick Brickman. Uy, esta es nueva. Sabe que hay uno público, ¿no? Que somos nosotros, colega. Somos público. Estamos escuchando. Rayo, tío. No hace falta que hable como si estuviera en plan de la transmisión. Noticias de última hora, inspector. Sus amigos y ustedes son el público de Dick Brickman. Rayo. Rayo, eres un poco tonto. No fijas que eres listo ahora demostrando que sabes contar. Eres un poco tonto y ya está. Un público consistente en cuatro personas. ¿Qué te he dicho? Dan igual cuatro que cuatro millones hay que informar. Soy Dick Brickman y siempre informo a quien sea, cuando sea. No se olviden de sintonizar las noticias de Twin Lakes con un servidor, Dick Brickman, para conocer la emocionante conclusión de la investigación de la semana de Dick Brickman, narrada por un servidor, Dick Brickman. Un servidor, Dick Brickman, seguirá cualquier pista sobre la criatura. Cualquier pista, sea la que sea, seguirá Dick Brickman. Creo que nos hemos perdido. ¡Has dado dos pasos, tío! ¡Dos pasos! Es maravilloso. Es un sitio que da bastante miedo. Seguro que en el bosque hay monstruos. Bien. Esperemos que no. Bien, por la compensación, súper útil. Me puedo ir al muelle. Ya no nos hemos perdido. ¡Yuhu! Nos hemos encontrado. ¿Querías decir algo? Dos cosas. Sí. Sí, una cosa. Para el tema de perderse, podemos mirar el mapa y para el tema de despistar al señor este, que no me acuerdo de su nombre porque ha salido súper poco, podemos usar el disfraz, ¿no? Ah, bueno, supongo que servirá para algo en algún momento. El mapa impreso con la ruta que tú lo hicieras y yo por el lago. Entiendo que esto sirvió para llegar hasta aquí, pero entonces ¿para qué lo seguimos teniendo? Bueno, da igual. Pues no sé, igual hay que tirárselo a la cara, Dick Brickman. Bosque oscuro. A saber qué secretos se ocultan en el bosque. No es que tenga intención de averiguarlo. Creo que Rayo se está convirtiendo en Dick Brickman. Igual le ha mordido Dick Brickman. En este bosque he enterrado muchos regalos que no quería. Bien. ¿Puedes orientarnos en el bosque? Eso es cosa de scouts. Nosotros aprendemos a evitar la mirada del ojo que todo lo ve de los satélites GPS. Bueno. Oye, puede ser útil. No me gustan las cosas oscuras como la noche o la oscuridad. ¿Es la noche una persona? Hablas de la noche, ¿no? No me gusta la noche, pero es cuando la noche me susurra al oído las aplastantes realidades de la vida oculta. Devon, ¿quién te habla? Devon, ¿puedes oírme? Ah, ese dibujillo, el Raruno, estaba en la cabaña de los... Pero no sé, como son ocho píxeles, igual es que justo coincidía que eran ocho píxeles. No, el color coincide, creo. ¿Recuerdas? No me acuerdo. Aquí no hay nada. No, señor. Pues supongo que debemos seguir buscando, ¿no? ¿Qué dice? Patri, te ha enseñado bien. Ay, Devon, qué bonito eres. Apuesta que en la cueva hay arañas y murciégalos. Y arañas murciégalo. Quiero una araña murciégalo de mascota. Son mucho mejores que los murciélagos. ¿Y qué das arañas? También a la zúbats, fijo. A lo mejor tienes que mantener ocupados a estos dos mientras investiga la cueva. Perfecto, así tendré todo el tiempo que necesite. ¿Para qué? ¿Quieres tanto tiempo? Ya casi he pasado el tiempo suficiente esperando a la entrada de una cueva para conseguir la insignia de esperar a la entrada de una cueva. Muy de Patri, sí. Esperar a la entrada de cosas. Sí. ¿Qué sentido tiene esa insignia? ¿Para qué sirve? Utilísima. La mejor skill que va a usar en la historia de todo. Ahora mismo estamos esperando a la entrada de una cueva, ¿no? ¿Ves lo bien que se me da? Es porque he trabajado duro para conseguir la insignia. ¿Qué es discípula de Patri? ¿Qué es lo que mejor hace? Esperar a la entrada de cosas. Estos niños están todos perfectamente entrenados para lo que sea que quiera Patri que hagan. Perfectamente. ¿La boca de una cueva también tiene dientes y lengua? Sí. 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 Entrada mal escondida a una cueva. Una cueva. ¿Es evidente que ahí hay una cueva? Hostia, joder. Muy bien, Rayo. Muy bien, que te ha dado la pista. Cuéntame, explícame exactamente cómo has llegado a esa deducción. Porque, hostia, eh, cuidado. Cuando he mirado en esa dirección, ha salido un cartel que ponía... Cueva. Eh, vosotros, chicos, montad guardia aquí fuera. Vale, se va a enterar quien se acerque. ¿Las posibilidades de que al salir nos pegue fuego? ¡Ay, ojalá! ¡Ay, ojalá, por favor, es preciosa! Oh, ¿seguirá ahí fuera el de la secreta? Se va acercando. Esa es Patri. Hombre, con esos muslos tienes el Patri. Voy a echar un vistazo... ¡Ah! Hombre, rayo, ¿qué tal? ¡Patri! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¡Ah! Este es Nicanor. ¿Nicanor? Eh, hola. Es un colega. Me invitó a venir para que le ayudara con un problema. Vale, ya has terminado. ¿Podemos irnos? Ay, mi calor mueve la colita. Es muy gracioso. No y... Eh... No. Necesito que Patri me ayude. Patriilluminati.com y él son famosos en los círculos en los que me muevo. ¿Qué problema hay? El gobierno me busca porque soy un monstruo. Un monstruo parlante. La verdad me sorprende un poquito que no lo hayas notado. Da igual, muevo la colita muy gracioso y necesito protección. ¿Que eres una pipa? ¡Hostia, rayo! Eres... Eres... Es que es lo peor. Mira, rayo, vale que eres mi compañero, pero te voy a pedir que te calles y te sientes. ¿Sabes? O sea, desde el cariño y el respeto que nos une, hazme un favor, métete un pie en la boca. Si ni siquiera llevo arma. ¿Entonces pa' qué? ¿Pa' qué? Dejad de hablar de armas. No tengo dedos, un poco de empatía. Tenemos que librarnos del de la secreta. Están estrechando el cerco de Nicanor. Y rápido. ¿Se refieren al reporter? Pues supongo. Joder. ¿El de la secreta os referís al reportero? Juego, vale, ya decir las cosas que hemos dicho nosotros hace tres segundos que parece que lo hace para parecer más listo. Y no lo pareces, ¿eh? Es obvio que es un espía del gobierno. No, hay que deshacerse de él. Y cuando se haya marchado hay que conseguirte un rollo en... ¿Verdad? Cuando se haya marchado hay que conseguirte un gorro anti-ondas, Nicanor. Así no podrán rastrearte. ¿Un gorro anti-ondas? Una capa protectora de alguna clase de metal, tal vez de aluminio. ¿Hablas de un gorro de papel de aluminio? Suena perfecto. Así no podrán usar tus ondas cerebrales para localizarte. Eres un genio. Sabía que podías ayudar. ¿Yo? Bueno, pues... En estas nos encontramos. Pues aquí estamos y no en ningún otro sitio. A ver. Nicanor. ¿Hola? Pues bueno. Un monstruo. Un monstruo parlante. Pero no me gusta hablar de niño. Supongo que no. ¿Es eso cierto? No nos va mucho la religión bajo el lago. Porque soy de lago, ¿sabes? No de mar. Porque hay que distinguir criaturas de agua salada y criaturas de agua dulce. A no ser que seas un salmón, en cuyo caso eres simultáneamente de agua salada. Me despisto. Acabo de leer unos libros que tomé prestados del campamento. Ah, vale. No estoy seguro de lo de los dios. Bueno, da igual. ¿Qué haces en los lagos agamelaos? Tienes buenos dentistas. ¿El pueblo o el lago? Pero si no tienes dientes. Yo no le he visto abrir la boca. No lo sabes. Claro, es que no ha abierto la boca. Rayo, cállate. Pero si los tuviera aquí es donde querría estar. Secuestro, ¿eh? Creo que esa es una forma injusta de describir lo que hace alguien que daña a otro con falsos pretextos. ¿Eh? Para atraparlo en su guarida. Y evitar que se vaya. ¿Estamos diciendo que ha secuestrado a Patri o algo? Pues supongo no, sí. Yo no tenía esa impresión en ningún momento, pero bueno. ¿No? ¿Por qué crees que el gobierno te persigue? Porque es un monstruo. ¡Rayo! Que no, que se ha levantado tonto. Más. De lo normal. Se habrá golpeado con el taxi al venir. Por Hollywood saldría más barato que los efectos especiales y las películas de monstruos están de moda. Pero no me interesa la fama. Me gustaría trabajar de maquilladora y ayudar a que las verdaderas estrellas brillen. Qué majo. Luego hablamos. Es muy majo. Sí. Súper. Pequillo. ¿Te gusta? Es mi disfraz humano. Así es como fui al campamento y convencí a Patri para que viniera conmigo. No, me creo que funcionara así. Estaba seguro de que era otro alfa de sangre. Es muy convincente. Uh-huh. Algún día me gustaría trabajar en el departamento de maquillaje de una película. Creo que tengo un don para ello. Mira, hay coordinación, ¿no? Coherencia. Eso, hay coherencia entre una cosa. No era un simple chiste. Es de verdad algo que quiero hacer. Es el sueño de su vida. Sí, sí. Mesa de manualidades. Está lleno de folletos falsos de la reunión de scouts en varias etapas de preparación. Su falta de manos. Se explica la naturaleza en faltirle los carteles. Un poquito, bueno, un yuyamente al machi. Sí. Pero no como ha conseguido traer una mesa de manualidades y un ordenador aquí. Una de dos, pero tiene brazos. Sí. Lo que sé. He robado tinta. Claro, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Claro que sí. Cógele la tinta al monstruo que tiene exactamente cuatro cosas encima de su mesa de cosas. Cógele la tinta. Claro, no la va a echar de menos. No es como si tuviera cuatro cosas, ¿sabes? Cinta adhesiva. Básica en cualquier kit de aventurero. Llévatelo también. Llévatelo también. Pues lo ha hecho. Sí, sí, sí. Como sus dos cojonazos. Oye, ¿quieres cogerle también las banderitas, el ordenador, la copelera, los papeles, los pinceles, el papel, la torcha de la pared, la patria y la peluca? ¿Quieres llevarte eso también? Vamos a ver, la papelera y la mamá la llevo. Está llena de cajas de pescado a domicilio. No me juzgáis. ¿Juzgar de qué? Oye, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, en un estado de pandemia lo mejor no es llamar a casa, pero en este juego no hay pandemia, así que no pasa nada. El ordenador está conectado al foro de Patry y las teclas están húmedas. Muy húmedas. Bueno, es un monstruo de lago. Y es una cueva al lado de un lago. ¿Qué? Uy, rayo. Madre mía. De verdad, ¿eh? En este capítulo está el pavo. Madre mía. Terrible está. ¿Estás bien, Patry? Sí, aquí se está bastante bien. Pero como no puedo irme, a lo mejor puede ayudarme a proteger a Nicanor de la secreta. Hay que deshacerse del tipo ahí fuera y conseguirle a Nicanor un gorro para que no vuelvan a encontrarlo. Dulé, el tipo de afuera es periodista. De la televisión. Una tapadera perfecta. Cielos, los del gobierno son astutos. Lo mejor sería convencerles de que Nicanor se esconde en otro sitio. Como, por ejemplo, cogiendo este objeto que has encontrado antes, que es un disfraz, y quitarnos los de encima. Completamente cierto. Patry, ¿tú no opinabas que el gobierno no existía? Bueno, creo que... Vale, pandilla. La buena noticia es que Patry está dentro y a salvo. La mala es que aún no puede salir. ¿Por qué no? Pues... Hay un... Es una prueba de alfas de sangre. Para tu insignia D, no hago preguntas. Bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Tenemos una nueva misión. Que es matar al periodista, esconder su cadáver en el lago. Es lo que nos han dicho que hagamos, ¿no? Una pregunta. ¿Y si lo que hacemos es matarnos a Rayo, lo tiramos al lago y decimos que el nuevo detective es Devon, por ejemplo? O Nicanor. O Nicanor. Es decir, cuando se pone el disfraz, nadie ve la diferencia. Claro, le quitamos la corbata y la gabardina a Rayo. ¿Se la ponemos a Nicanor? Sí, pero Nicanor quiere ser maquillador de películas, no quiere ser detective. Así que no... Es verdad, le estaríamos pisando su sueño y eso no puede ser. Sí, sí, sí. Yo creo que lo de Devon es mejor idea, sí. Bueno, capítulo cortito esta vez, pero... Es lo que hay. Lo dejamos hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado. Hemos encontrado a Patrick, que era nuestro objetivo. Sí, Nicanor. Ese no era nuestro objetivo, pero también lo hemos encontrado y estamos muy contentos por ello. Esperamos que volváis la semana que viene para ver cómo... Hacemos cosas y cogemos papel, o sea, sombreros de papel de aluminio o algo. Yo no he visto aluminio en ninguna parte, pero bueno. Bueno, igual arrancamos, no sé, un trozo delantal de la pobre camarera y le ponemos ahí y decimos... No, es aluminio. Lo que pasa es que es muy blandito y disimulado como tela. Y cuela. Sí, sí, sí. Considerando cómo son los que hay en la cueva, yo creo que los colaría. Hasta la semana que viene, chicos. Bueno, chicas, chiques. Chao. Nos vemos. Personitas, adiós.